No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingra... Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona No mames que asco Bienvenidos a un nuevo video Amigos disculpen mi cabello Ya estoy demasiado despeinado Demasiado greñudo Ya me lo voy a cortar Como dijo ¿no? Oilo Pero bueno El día de hoy estamos aquí Porque amigos Como no sé si algunos de ustedes sepan Que hace poco se volvieron a abrir las convocatorias Como un formulario Para que seas parte de los influencers de Free Fire ¿Acaso no los viste venir? Pues amigos ustedes saben que yo he tratado de entrar Pero como que Garena me odia No sé qué sucede Así que con esta nueva oportunidad Pues adivinen qué pasó A ver, a ver ¿Qué pasó? Tiene el formulario Y pues bueno Me llegó un paquete a mi casa Has flipado ¿eh? Así es amigos Un paquete Un paquete muy misterioso Un paquete muy extraño Pues ¿qué dicen si lo abrimos? ¿Lo abrimos o qué? A ver amigos Aquí estamos con la caja que me mandó Garena ¡Qué buen servicio? ¡Qué buen servicio! A ver amigos es enorme Es enorme Hace mucho que Garena no me mandaba ninguna caja Ustedes recuerdan que tengo videos de eso Pero pues bueno Eran como del 2019 O sea Garena se olvidó de mí ¿Qué mamada? Pero bueno Aquí la tenemos de vuelta No sé si haya sido el formulario No sé qué es lo que haya funcionado Para que me mandaran otro paquete Pero estoy emocionado Yo también No sé pero siento que me veo chaparrito con la caja Pero bueno No soy chaparro yo No tanto Pero bueno Empecemos a sacar cosas Achis Achis ¿Qué? ¿Una botanera? Esos bastardos me mintieron A ver A ver A ver Garena ¿Una salsa botanera clásica? ¿Por qué la clásica? Mándame la más picosa Como dijo ¿no? Oilo O sea ¿por qué Garena me mandaría la botanera? Mira esto es un anuncio ¿Me están pagando? No no me están pagando Bueno pero no se enoje A ver amigos Vamos a ver qué hay Ojalá esté la V de verificado No creo A ver ¿Qué es esto? ¿Ramen? ¿Ramen? No ya valió madre A ver amigos O sea Esto es una caja de Garena O una caja otaku ¿Por qué me mandan ramen? Esto es de Naruto ¿no? Esto es de Naruto O sea esto no es ¡Va cállate güey! Esto no es de Free Fire ¿Qué están mandando güey? No sé haber equivocado el cartero Y a mí me trajo una caja de Soriana Y la caja de Garena se la leo al vecino Al guando A ver esta caja ya no me la creo Vamos a ver ¿Qué es esto? Un pan de hot dog Usado Pues sí güey no mames ¿Qué es esto amigos? ¿Qué es esto? Esto parece sacado de la cocina de alguien ¿Verdad que sí? O sea me están mandando aquí algo para prepararme Una sopita Un panecito Y una salsita A ver O sea yo sé que estoy flaco Pero ¿A poco estoy tan flaco para que me manden cosas de comer? Pito A ver amigos Se ve que ya está casi vacía ¿Qué es esto? Un plátano todo ne Todo podrido Iba a decir la palabra N Naranja Un plato todo Un plato Estás bien pendejo Un plátano podrido amigo Está todo ne Ay ya la dije Ya me va a lavar las manos Qué asco A ver amigos Ya estamos en el Free Fire Y miren A ver O sea la caja No venía nada Venía pues bueno La lista de supermercado De mi jefa Anuma sí es cierto Pero bueno amigos En el Free Fire Si tengo algo Que pues me mandaron O sea a ver Yo estoy Un poco decepcionado No sé qué piensen ustedes Miren amigos Como ustedes saben Yo tengo Demasiado Demasiado Tiempo Pues comprando pases Amigos Ya casi tengo dos años seguidos Comprando el pase O sea esto Te estoy haciendo rico Garena Qué agradable sujeto Pero bueno Hace rato en directo En la mañana que estaba en directo Pues miren amigos Vi Vi que me dijeron Que me metiera al mundito Porque en recompensas Del pase élite No pendejo Porque en recompensas Acumuladas Pues te daba esto Ticket Ticket Y un paquete De recompensas O sea tú dices A ver Si ya lo compré Seis meses Seguramente Las recompensas Deben estar muy buenas Pero no Miren amigos La neta yo estoy muy enojado O sea aquí dice Has comprado seis veces El pase en el año Van seis meses Lo he comprado todos los meses Y me van a dar caca Miren 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 Enójense Enójense conmigo Inventario Paquete Paquete de recompensas Y son unos piches fondos Son unos fondos Y un icono chafa Como diría el wey de la pulga ¿Qué? ¿Qué weón? ¿Qué? ¿Qué? Amigos Se la bañaron Se la super bañaron Garena ¿En serio? ¿En serio Esto es lo que vas a regalar? Te compro el pase seis meses Y me das esto ¿Qué? No sirve para nada Ah impresionante amigos Impresionante A ver pues me lo voy a poner wey ¿Ya qué? ¿Ya de jodido? ¿Ya qué wey? ¿Ya qué? Mira ahí está el pin El pinche mugrero que me dieron El fondo Y pues esta madre No sé cómo se diga El banner wey Ay wey Por lo menos me veo bien hermoso ¿No? O sea en el juego Porque yo no estoy tan hermoso No me tocó wey Eh Y miren No soy el único que los tiene Más gente los tiene Pero amigos Pero amigos O sea eso no es exclusivo Entonces Eso no es exclusivo A ver aquí estoy en oro cuatro Vaya mía En oro tres A ver amigos Me pasé a mi cuenta hip hop Porque este video No puede estar completo Sin una estafa Bien pensado Woody Miren amigos En mi cuenta principal Me estafaron Y me lo pusieron Al último giro Este men Así que en esta cuenta hip hop Solamente le he dado Tres veces Y lo tengo en giros De cien Así que bueno amigos En esta cuenta Casi no recargo Espero no me estafen Venga Suerte Por favor Si ya me estafaron Con las recompensas Del pase Con la caja fake Ya ya no quiero Pozo Vamos vamos Ojo Coño Chingado amigos Último giro Ay no Me faltan diamantes Me faltan diamantes No valió verga No estás viendo pues A ver amigos Ya recargué Último giro Porque lo demás Va a ser estafa Ya los conozco Jepa Vamos vamos Ojo No Que estafa Que estafa Suscríbanse y dejen su like Chau Chau Chau